Aquí la Constitución de la República solamente la utilizan cuando les conviene, cuando no las conviene, entonces se la hacen a un lado. ¿Cuántos analistas jurídicos han pasado en los últimos 12, 15 años y siempre se han referido al respeto de la Constitución de la República? Y hoy la Constitución de la República, en el artículo 208, dice que la Comisión Permanente tiene el derecho de nombrar a este tipo de autoridades. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la Constitución lo dice, ¿cuál es el problema? Lo que cuestiona es una comisión que fue nombrada por el mismo presidente del Congreso Nacional. Le voy a mostrar, mi estimada... Le voy a mostrar acá una nota que manda la compañera Iroska Elbir, vicepresidente del Congreso, y la compañera Fátima Mena, vicepresidente del Congreso. Está fechada 31 días del mes de octubre del año 2023, donde le piden al presidente Redondo que convoque a Comisión Permanente. Que nombre Comisión Permanente en virtud, dice, en virtud de que se está venciendo el término de sesiones ordinarias. Entonces yo le pregunto a la compañera Iroska y a la compañera Fátima, le pregunto, si ustedes no están de acuerdo con esa Comisión Permanente, ¿por qué la solicitaron? Ahí está. ¿Por qué la solicitaron? Solamente porque no les conviene lo que esa Comisión Permanente resolvió. El problema es que esa Comisión Permanente se apegó al texto constitucional y dijo, bueno, como no hay acuerdo, porque no se quieren sentar ahí al lugar, porque pretenden que Sibrián se quede indefinidamente, porque quieren que nosotros les perdonemos sus delitos, entonces ahora dicen que es ilegal. Hay quienes dicen que el Congreso no tiene miedo a que se les presente requerimiento fiscal por delito de traición a la patria. ¿A quién? A quienes esta Comisión que nombraron al Fiscal General se les presente requerimiento fiscal, ¿no hay miedo, diputados? Pero ¿cómo le van a presentar un requerimiento fiscal si la Constitución de la República establece en el 208 que la Comisión Permanente puede hacer este tipo de nombramiento? ¿Se descarta un futuro requerimiento fiscal? No hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Yo les pido a todos aquellos que han pasado todo su tiempo defendiendo la Constitución que se compren una Constitución, que lean el 208 y ahí encontrarán la respuesta. Todo aquel que sabe leer y escribir va a entender literalmente lo que dice el 208. Los dos fiscales generales están nombrados legalmente de forma interina y van a estar de forma interina hasta que volvamos a la mesa de negociación y escojamos con 86 votos a los fiscales permanentes.